Buenas, en este vídeo continuamos con las texturas en Blender. Después de haber visto lo más básico de las texturas de imagen, pasamos a revisar algunos parámetros de un material aparte del color en los que puede influir una textura. Nos centramos en los efectos visibles, tanto en Blender Gain como en Blender Render y Cycles Render. El fichero de partida es nuestro habitual base .blend que tenéis enlazado junto a un zip con las imágenes que se van a usar como texturas en los modelos de este vídeo. Dos en esta parte del vídeo y dos en la siguiente. En el primer ejemplo vamos a usar una textura con repetición. Comenzamos por salvar el fichero en nuestra carpeta de trabajo como repetición.blend. En la ventana 3D View aumentamos al doble el tamaño de la caja en X, con ella seleccionada S, X, 2, Intro. Acerco un poco el objeto. En primer lugar vamos a poner una nueva textura de imagen a esta caja. Nos vamos a la pestaña Material. Luego a la pestaña de texturas pulsamos Nuevo y le cambiamos el nombre a la textura por Text Ladrillos. En el tipo elegimos Image or Movie. En el panel de imagen pulsamos el botón Abrir imagen y seleccionamos Ladrillos.jpg. Pulsamos el icono para incluir los datos de imagen dentro del fichero Blender. Ahora vamos a la pestaña de datos y creamos un mapa UV. Le ponemos por nombre haciendo doble clic Mapa, por ejemplo. Volvemos a la pestaña de texturas y en el panel Mapping seleccionamos en coordenadas UV y el mapa. Tengo la caja texturada pero la textura aparece deformada en la dimensión X, al menos por lo que se ve. Esta imagen de textura es lo que se llama una imagen teselable que tiene el borde izquierdo similar al derecho y el inferior similar al superior, de forma que si la repito no se nota la discontinuidad. En Mapping, bajo Size, pongo 4 en X y 2 en Y. Puedo ver el aparejo de los ladrillos sin discontinuidad. Si me voy a la pestaña Material, Panel Shading y activo Shade Less sin sombreado, vemos la imagen sobre la caja tal cual es, sin influencia de la iluminación. Tecla P para comprobar que en el Game Engine se ve como en la ventana 3D View. Escape. F12 para ver el rendering, donde se observa mejor que el escalador de la textura afecta también a las otras caras deformando la misma. Veremos más adelante cómo controlar mejor el pegado en cada cara de la textura. Guardamos el fichero. Control S y confirmar. Creamos un nuevo fichero, File, New y confirmar. Y vamos a ver un ejemplo de textura con una imagen en blanco y negro. Salvamos el fichero en la carpeta de trabajo como modulación.blend. Acercamos la caja en la vista. Seguimos los pasos habituales para incluir un fichero de textura, en este caso será madera.jpg. Pestaña Material, Pestaña Textura, Nueva Textura, le cambiamos el nombre por Text Madera, Tipo Imagen o Película, Abrimos el fichero madera.jpg y lo incluimos dentro del fichero Blender pulsando el icono. Vamos a la pestaña de datos, creamos un nuevo mapa UV y le ponemos por nombre, doble clic, Mapa. Volvemos al panel Mapping de la pestaña de texturas y ponemos en coordenadas UV y elegimos el mapa. Sobre el objeto aparece la textura en blanco y negro, pero podemos conseguir madera con el tinte que queramos tocando en el panel de influencia y en el color difuso del material. Bajamos el panel Influencia y en el modo de mezcla, Blend, seleccionamos en lugar de Mix, que es el que está ahora, Multiply. El color de la textura se multiplica componente a componente por el color difuso rojo del material, queda un poco más oscuro. Vuelvo a la pestaña de material y cambio el color difuso a un amarillo o similar para que el aspecto final sea más parecido a la madera. También podemos ver más claramente el efecto si en el material seleccionamos Shadeless. Desactivo el final Shadeless y salvo el resultado. Control S y confirmar. Continuamos con otros dos ejemplos en la siguiente parte del vídeo. Gracias.